¿Ustedes qué han sido lo más desesperados que han hecho por billetes? Yo he vendido inciensos en la calle. Ah, no, pero es que de entrada ya la puso muy dura. Estamos muy, muy emocionados. 14 de octubre tenemos una función en la Universidad de Medellín y necesitamos vender 1.700 boletas. La idea de meternos al teatro en la Universidad de Medellín fue de ellos. De los pobres, de los pobres que no saben qué es vender un incienso. ¿Cuánto debemos en el teatro? Pero un tío suyo prestó, ¿no? Sí, pero es del... A vos no te da miedo en colebrarte la manera. Están seguros. Nos endeudamos, alquilamos el teatro en la Universidad de Medellín. Vamos, detutivo. Más deudas, más, más. Más deudas, más.